Mercado Fitness cuenta con una colección en DVD de casi 200 conferencias y seminarios de gestión y marketing para clubes y gimnasios. Gran parte de este contenido está disponible en forma gratuita en nuestro canal de YouTube que es www.youtube.com barra Mercado Fitness. Keiser Corporation fabrica en Estados Unidos equipamiento de musculación y de cardio con una fuerte presencia en el segmento de alto rendimiento deportivo. Anthony Peterson es el vicepresidente de Marketing y Ventas Internacionales de Keiser. Estuvimos con él para que nos cuente qué distingue la propuesta de la compañía del resto de los proveedores del mercado. Mi nombre es Antonio Peterson, soy representante de la compañía de Keiser, vicepresidente de Vendas Internacionales. El distribuidor que tenemos aquí en Argentina es Impulse Fitness. Keiser es una compañía que tiene mucho respeto en la industria, unos 30 años y tiene un empuje muy fuerte en alto rendimiento de deporte. Y también hacemos unas bicicletas para ciclismo. La diferencia principal que tiene Keiser sobre las otras marcas con el sistema de resistencia. Todas las otras marcas usan un peso que tiene masa. El sistema de Keiser no usa masa. Entonces no está afectado por la velocidad y hay una forma de entrenamiento que ya está aceptado para entrenar para potencia o rapidez. Y esa forma de entrenamiento se usa un sistema diferente y se trabaja con movimientos explosivos. Y es imposible hacer ese entrenamiento con un equipo de masa. Entonces la verdad es que solo los equipos de Keiser se pueden usar para eso. Sobre los precios de la marca o la competencia de la compañía. Es una marca buena, es una calidad alta y los precios en verdad compiten bien con las marcas buenas. No compiten tanto con las marcas más baratas, pero con las marcas conocidas, las buenas, compiten. Y pues claro, hay unas máquinas que son más caras, pero eso viene más para entrenamiento de potencia. Keiser siendo una marca que está usada mucho en alto rendimiento, pero antes que eso empezó haciendo máquinas para estudios. Y los estudios ahora han enseñado que podemos sacar a una persona y hacerlo más rápido. Y hace como ocho años, nueve años, ese concepto lo vio claro una persona, Marcus Sagan, que empezó una compañía que se llama Athletes Performance. Y se enfocó mucho en ese mercado, entrenando entrenadores y tiene una reputación mundial, entrenando equipos nacionales por todo el mundo. Y creo, bueno no creo, sé que también ha hecho un trabajo con uno de los rugby de Argentina. Y ellos usan los equipos de Keiser otra vez, porque es la única máquina que puedes usar si quieres entrenar para potencia. Como yo veo el mercado en Sudamérica para fitness, ya tengo 20 años aquí en este mercado y poco a poco se está haciendo mejor y mejor. Y creo que está en un punto que puede competir muy bien. Yo veo el mercado muy positivo. Hay gente que dice, bueno hay mucha competencia en el mercado, pero la verdad es que tiene mucho para crecer todavía. Para desarrollar en un mercado como el mercado latino, para Keiser las dificultades eran al principio, es una marca muy buena. Entonces cuando empieza el negocio de fitness en un mercado nuevo, siempre empieza con lo más barato. Y la gente se fija que hay mejores, que la calidad es mejor y las empresas suben poco a poco. Y ahora el punto está mejor para Keiser entrar a este mercado, porque la gente está disponible a comprar las marcas mejores. Los planes para Keiser siguen desarrollando en el mercado. La verdad es que en los últimos 8 años la compañía ha crecido muchísimo, más que 30% por año en vendas mundiales. Y aquí el crecimiento que hemos tenido por Sudamérica en el mercado de fitness y de alto rendimiento, creo que nosotros podemos seguir aprovechando de ese mercado y siguiendo el crecimiento de la compañía. Aquí termina otra edición de Mercado Fitness TV. Los dejo hasta la semana que viene, no sin antes recordarles que el próximo 20 de abril se realizará en Buenos Aires Aquademy 2013, la primera jornada de gestión para propietarios y administradores de piscina. Nos seguimos manteniendo en contacto, lo pueden hacer escribiéndonos a tv.mercadofitness.com o seguirnos en Twitter en arroba Mercado Fitness. Los dejo hasta la semana que viene con imágenes del próximo programa. Mercado Fitness TV, The Fitness Business Channel